Como un eje fundamental, la administración del gobernador William Villamizar ha llevado a cabo acciones a favor de los adultos mayores. En esta ocasión desde la Comuna 7 se les entregaron ayudas técnicas con actividades de gran alegría para ellos. Un balance positivo en donde ustedes han visto como los abuelos disfrutaron el evento de una manera organizada, corta y cada una de las entregas con su manilla para hacer el seguimiento ha sido efectiva, ha sido disfrutada por los abuelos. Con un cumplimiento del 85% de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Un Norte Productivo para Todos, el asesor de la Oficina para la Población con Discapacidad presentó su rendición pública de cuentas 2016-2019. Mostrar que hemos trabajado en las diferentes áreas, en el registro de personas con discapacidad, en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte deportiva, en la vinculación laboral, en las capacitaciones, en la formación de empresas, en los proyectos productivos. Así que hemos trabajado en diferentes áreas y eso nos permite hoy dar un parte de tranquilidad. Los invitamos a participar de la sexta versión del Festival Departamental de las Colonias, desde el día 18 de julio hasta el día 20, ahí en el sector del malecón, en el sector de las cascadas, un sector tradicional de todas las colonias del Norte de Santander. Ven y visita todas las actividades que tendremos durante estas fechas. Igualmente queremos invitarlos a que nos acompañen en el marco del sexto Festival de Colonias al tercer reinado departamental de las colonias, donde este año contamos con 12 bellas candidatas de los municipios. Los esperamos totalmente gratis, como dice el doctor César Ricardo. Vamos a integrar a los municipios del departamento, continuamos fomentando el turismo y apoyando el sector económico en nuestro departamento.